Para mí Iberdiejo es de todo. Lo que me da lástima venir, te lo juro, porque cómo está el pueblo. No tengo más amigos, acá tengo los amigos nuestros, no nos quedó ninguno, toda gente nueva. Es muy poca la gente que quedó de nuestra época. Por eso, no es que hay gente, hay gente nueva. Claro, gente nueva, viste, que a nosotros no nos conoce nadie casi ya, acá. Pero seguimos, acá estamos. Y realmente Dios creo que hasta nos iluminó en tener un día de sol. Seguramente que así fue. Nosotros queremos felicitarlos, agradecerles por esto. No, por favor, a ustedes. ¿Quieren cena a comer? No, ya nos vamos. ¿Por qué? Estamos a dieta. Tenemos lechón, pollo, cacique. Acá sigue llegando la familia. Sí. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Un lindo día, una linda fiesta. Muy contento, sí, la verdad que el día nos ayudó, un día hermoso, estoy muy contento por el cumpleaños del viejo. Acá que lo disfrute y bueno, siempre cuando lo vemos contento a él, lo ponemos contento a toda la familia. Y bueno, disfrutando de este día que la pase bien. Eso es lo importante. Acá viene la nieta. La nieta, sí. La frutillita de la torta. Y falta la otra. Hola. Hola, decíle. Estoy con vergüenza. Pero bueno, lo importante es que estén todos juntos y que se pase este día lo mejor posible. Y yendo al plano futbolero, ¿quién gana? ¿Compañío o defensores? Yo para mí le van a acompañar, vos sabés. Yo puedo, ojalá. Ojalá, pero defensores han venido muy abajo, me parece a mí. Siempre es bueno un testimonio de alguien con tanta experiencia. Bueno, dos clubes, así que para mí, viste. No, pero voy poco a la cancha. Fui el otro día a ver el defensor y el camionero. Fui con mi hermano a verlo y hacía rato con él. Y ganó ese día. Así que, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá sigue viniendo su señora con gente, con más parientes, amigos. Vamos a presentar mi suegro. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Mi cumpleaños de... ¿Del amigo Cacho? Del amigo Cacho. Sí. ¿Qué me cuenta de semejante evento? De estos 10 puntos. Este es un espectáculo. Hay un poco visto. Hay que hacerlo, Cielo. Hay que hacerlo, sí. Hay que tener tanta gente. Por eso hay que traer gente de Salto. Muy conocido. Muy conocido. Yo quiero destacar algo. Que la vida me regaló dos hijos. Pero me regaló algo muy maravilloso, que es una nuera. Que más de la envidia de cualquier suegra. Que aparte de darme una nieta hermosa, es mi hija, es mi amiga, es mi confidente, es mi todo. Hoy por hoy, si me decís si me quedo con mi hijo o mi nuera, no sé. A lo mejor me quedo con mi nuera. Y atrás ella no es que es una nuera, es una nuera con toda una familia. Que todos estos años difíciles de ambas familias, porque también ellos tuvieron difíciles de salud y todo, nos agarró todos juntos. Somos una topadora juntos. Y eso es lo bueno, lo rescatado de la familia Domínguez, que aparte de regalarnos a Patricia, a una nieta, en las buenas y en las malas estamos siempre juntos. ¡Gracias!